listo señores muy buenas tardes de nuevo nos encontramos ahora el 12 de febrero con la competencia morfofisiología animal entonces voy a compartir la pantalla ok listo este es el módulo también de morfofisiología lo están viendo chicos señor bueno espérame paso ahora para morfo listo entonces este es el módulo del morfo que vamos a ver con morfofisiología lo que tiene que contiene que ver con la parte de morfología del animal y su funcionamiento tanto invertebrados como vertebrados vamos a ver su función entonces vamos a ver cinco módulos me escuchan chicos me están escuchando vamos a ver cinco módulos que son la generalidad de morfofisiología que la vamos a ver hoy la próxima clase vamos a ver la anatomía y topografía vamos a hacer la práctica de huesos van a tener que hacer la preparación de los huesos vamos a ver miología y sistema digestivo en la segunda práctica vamos a ver todos van a tener aparato de producto perdón aparato digestivo y vamos a mirar eso vamos a ver sistema respiratorio circulatorio segmentario es lo que vamos a ver entonces vamos a iniciar es morfofisiología tanto así virtual no me gusta me gusta más en la en la praxis pero vamos a empezar a ver las generalidades entonces cuando hablamos de morfofisiología es la que se encarga de estudiar la forma y las estructuras de los seres vivos y su funcionamiento teniendo relación con el ambiente la morfofisiología estudia la anatomía y la fisiología del animal como tal y la importancia vital de cada conocimiento que tienen tenemos en el funcionamiento tanto en aparatos como sistemas le reitero la morfofisiología estudia la forma la fisiología la función y la autonomía y la anatomía estudia el número de estructura tamaño y disposición de cada órgano sistema pero para nosotros empezar a entender qué es entonces decimos que una célula la unión de células forma un tejido la unión de tejidos forman órganos la unión de órganos nos forman sistemas o aparatos y la unión de sistemas o aparatos forman individuos entonces en ese orden circunstancial decimos que un tejido es la estructura constituida por un conjunto de células que están para una función entonces decimos el tejido óseo el tejido epitelial el tejido de la mucosa cierto cuando yo uno tejidos cierto formó órganos es un órgano como cuál a ver a ver vamos a ver a quién le preguntamos a la señorita Zambrano Juliana Zambrano sí señor dígame los órganos que que están en el sistema digestivo los órganos del sistema digestivo hay mi mente de que es blanco este el estómago más arriba cuál es el primero que tienen todos los animales primero cuando comen la boca listo es el primer órgano de la parte de la boca está formado por diferentes tejidos entonces tenemos el tejido lingual que es la lengua tenemos el tejido dentario que es de los dientes tenemos el gingival que es la enciva entonces mire que son varios tejidos forman un órgano y él cuando yo tengo varios órganos tenemos la boca el esófago el estómago que son órganos vamos a formar un aparato o un sistema qué diferencia hay entre un aparato y un sistema quién me dice chicos la gente la gente de mi pueblo profesor el aparato es el conjunto de órganos que un animal desempeña las funciones coordinadas y el sistema es el conjunto de órganos y estructuras similares exactamente lo leyó muy bien pero para que lo contextualicemos o de aparato son conjunto de órganos que cumplen lo mismo entonces decimos el aparato digestivo pero hablamos del sistema por decirlo profe por decirlo así el aparato son como los órganos que cumplen una función y el sistema son todos esos órganos varios pueden ser dos aparatos un sistema pueden ser dos aparatos por ejemplo el sistema cardiorespiratorio está el aparato respiratorio y el aparato circulatorio cierto un sistema involucra más que órganos pueden ser que cuando yo hablo del sistema cardiorespiratorio involucro órganos respiratorios y órganos circulatorios entonces es la diferencia un aparato son todos los órganos que cumplen ese esa función coordinada para un solo evento si aparato digestivo para la digestión pero el sistema puede involucrar un aparato y unos órganos cierto que nos pueden estar dando una función a veces decimos sistema respiratorio porque el sistema respiratorio incluye el aparato respiratorio y el sistema circulatorio por eso decimos a veces aparato respiratorio y a veces decimos sistema respiratorio quedó claro bueno entonces empecemos con la anatomía la anatomía es la ciencia que estudia la forma y la estructura de los seres vivos esto viene del griego anatome que significa ana a través y tome cortar separar y social entonces la anatomía empezó a través de cortar hacer discepción empezaron a abrir tejido por tejido y empezaron a conocer los diferentes seres vivos dentro de la anatomía hay cuatro ramas entonces está la anatomía comparada la morfología la anatomía especial y la anatomía veterinaria que es la anatomía comparada nos describe estructurales aminales formando la base de clasificación de las especies entonces lo que hacemos es comparar las manos por ejemplo la mano es la comparación de las alas del animal de las aves cierto hacemos es comparar las funciones de los órganos y de los sistemas con las especies por ejemplo el rumen hace la función del estómago en los hombres por ejemplo los antebrazos perdón el miembro anterior son los brazos de los humanos entonces así podemos estudiar comparar ciertas funciones entre especies para encontrar la analogía y el funcionamiento de esas estructuras la morfología estudia cada componente lo analizan entonces ahí es donde nosotros vimos los primeros anatomistas haciéndole dibujos y mirando dónde eran las inserciones cómo iban la anatomía especial es la que se caracteriza por sólo dedicarse a eso entonces hablamos de la anatomía especial por ejemplo respiratoria entonces esa anatomía se dedica sólo a ver todos los órganos de la de la respiración normalmente esta anatomía especial se ha concentrado mucho en lo neurológico para reconocer cómo es el funcionamiento del cerebro la anatomía veterinaria estudia las formas y estructuras de la mayoría de los animales domésticos cuáles son los animales domésticos quién me lo dice o digo nombre el perro el gato la gallina los animales domésticos son los animales que pues son amaestrados en casa no los animales domésticos son los animales que hemos domesticado para nuestro uso entonces si tienen la razón el perro el gato la vaca el cerdo la gallina el pollo cierto todo eso que hemos domesticado para nuestro uso ya sea para consumirnos o sea para eso señorita Angie Angie señor prenda la cámara Angie hola como es tu nombre no pero ahora el micrófono listo profe Angie Estefan y Trigos Pérez profe usted que tiene que ver con la profesora Nidia con la profesora que Nidia Sánchez Trigos ah profe yo soy prima de ella ah ya ese trigo no usted debe ser de Aguachica también sí profe no hay muchos trigos allá a mí que eso no es que usted urtica no me estuvo en nutrición entonces no había presentado ah sí profe es que no 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 había podido estar en esa clase pues hasta ahorita que me conecto pues no pero que van a tener remota ahora les van para la presencial recuerde que es en el colegio Andrés Bello ¿listo? ah ok profe listo no es que la vi ya era para verla listo es que no nos ve nunca la había visto había hablado con todo por celular pero además nos habíamos visto o usted se me había visto no profe nunca a verdad no pues pues la verdad mi madrina si me había comentado usted pero no no nunca la había conocido ¿y quién es su madrina? Nidia ¿ah Nidia es su madrina? ajo de puta y la va a tener de profesora del otro de mestre que ya en cuarto ay profe no me diga eso que ya en cuarto me va a acorchar tranquila que yo he tenido familiares de estudiantes he tenido novias novias de mi de mi adolescencia 21 colegio que estudiaron 6 años fueron novias fueron estudiantes y ahora soy jefe de ellas pero eso es así la vida listo Andi gracias vale profe listo seguimos la topografía del animal es la técnica adecuada para el manejo de los cuadrantes donde forman parte anómica la topografía es como el mapa para poderme ubicar y poder describir a los animales eso lo vamos a ver en topografía entonces tenemos las clases de anatomía no se las voy a leer para que la puedan leer lo mismo que les digo toda esta información por favor en buena hora mírala aquí está introducción a morfofisiología mírela mírela esto que ustedes están viendo que yo les estoy mostrando bájelos guárdelos en su libro en su computador porque va a ser muy importante después cuando ustedes se gradúen alguna charla todo esto se los obsequio de lo que están viendo están ahí no me voy a poner a leer de estos porque es para que sepa que existen otros tipos de anatomía los métodos para yo estudiar la anatomía se basa en tres sistémico topográfico y aplicado el sistémico es el que yo voy a manejar por medio de sistemas en el cual es el que vamos a manejar más en la UIS manejamos donde escribimos por sistema entonces decimos por ejemplo un truco para denominar siempre grávese en esto es un ejercicio que vamos a hacer en un taller de la práctica terminología acuerde que todo lo que nosotros conocemos en la lengua román llámese francés español italiano portugués e italiano se deriva del griego y el griego hacía compuestos acuerde que todo lo que termine en logia 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 es estudio y lo que antepone nos dice entonces osteología osteo significa hueso logia entonces osteología estudia el hueso síndem síndemeslogía significa ligamentos y atelopulaciones esplacno significa vísceras de la cavidad torácica y abdominal es decir esplacno normalmente lo relacionan mucho con el hígado porque es una víscera abdominal mío es miología van a ver ustedes miología angio tiene que ver con el sistema circulatorio neuro del sistema nervioso nosotros vamos a hacer el estudio por medio de sistemas y descripciones la primer sistema que vemos es osteología pero nosotros llevamos a la complejidad nosotros no solamente lo vemos por sistema sino también porque a continuación vamos a ver método por fotografía entonces nosotros vamos a hablar cuando es anterior cuando es posterior cuando es dorsal cuando es craneal cuando es transversal cuando es medial cuando es lateral entonces para que nos podamos ubicar que yo le diga miren el animal en la parte dorsal sabemos que la parte dorsal es la parte más alejada del piso entonces yo voy a mirar no es que yo le diga le diga Simena Simena toque la vaca en la parte dorsal y va y le coja la pata o le digo váyase a la parte anterior del animal y se me va para la cola la parte anterior es la parte más delantera o craneal entonces para que podamos identificar y eso vamos a conocer también eso porque es muy importante cuando yo describa las acciones o cuando estoy describiendo algunas acciones que le diga bueno la castración se hace medialmente en la parte posterior del tren del tren del animal es en la parte de atrás y se hace en la mitad de los testículos ya entendí porque es la forma para nosotros no equivocarnos es como la forma que enumeramos o denominamos ciertos lugares del animal la aplicada es la que ya nos vamos nosotros directamente a la cirugía esta no la hacen ustedes por la complejidad de su estudio por la complejidad que ustedes no pueden realizar ciertos procesos quirúrgicos ustedes van a aprender a castrar van a aprender a descornar pero ya no van a ser no van a poder hacer por ejemplo una orestectomía o por ejemplo una esplenotomía una nefrotomía le enseñan lo básico procesal pero solamente nosotros los médicos veterinarios tenemos manejo o tenemos la autorización para si eso es cierto no les estoy diciendo que ustedes no lo hagan pueden asistirnos pero nosotros somos los responsables por la tarjeta profesional para hacer ese proceso entonces este aplicado no lo ejercemos tanto entonces hasta ahí vamos entendiendo preguntas chicos chicos gente mi pueblo está por ahí no profe todo bien todo bien todo bien dijo el pibe señor todo bien si señor inicialmente como carecíamos carecíamos de de mucha cultura o de mucho conocimiento no estoy hablando de ayer estoy hablando de hace imagínate usted sabe cuál es aparte de la prostitución cuál es una de las de las profesiones más antiguas del mundo como profesor aparte de la qué profe aparte de la prostitución cuál es una de las profesiones más antiguas del mundo no ni idea agricultura podría ser no la docencia y especialmente la medicina veterinaria porque anteriormente en la antigüedad inclusive la primera escuela en los tiempos después de Jesucristo que se establó como una escuela de aprendizaje fue la medicina veterinaria en Francia de Lyon aparte de ahí muchos principios de la medicina humana se hizo inclusive primero se formaron los médicos veterinarios antes que los médicos humanos inclusive que nosotros hacemos la declaración socrateana se hizo fue para proteger al humano después de que se probaron muchas cosas en animal entiendan una cosa y este es un principio que van a conocer siempre profe me puedo tomar ese ese a ese animal le puedo dar medicamento de nosotros es todo lo contrario primero un medicamento antes de ser consumido en humanos ha sido probado en animales eso significa que todo lo que ustedes consumen primero ha sido veterinario entonces si nosotros le damos medicamentos supuestamente humanos animales estamos mal no ese medicamento siempre ha sido animal nosotros somos los que primero si se aprueban el ejercicio de de la utilización en animales no pueden darle en humanos listo entonces basado en eso se empezó a hacer anatomía o conceptos anatomómicos de comparación entonces nosotros hablamos de órganos análogos los órganos análogos son esos órganos que se desarrollan embrionariamente idénticamente pero en 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 su accionar producen o o están ubicados muy diferentemente por ejemplo el testículo en humano es colgante y está fuera de la cavidad pero produce la célula eh haploide que es el el espermatozoide pero el ovario si ustedes lo analizan claramente los ovarios son los testículos de las mujeres o viceversa los testículos son los ovarios de los hombres ¿por qué? porque en el ovario se produce también la célula que se llama óvulo si ustedes lo analizan y voltean esta figura se va a ver igual o viceversa si ustedes lo voltean también se van a ver igual entonces esto es lo que nosotros llamamos órganos análogos entonces empezaron a hacer esa comparación homólogos digo y llegaron después y empezamos a mirar y a comparar la analogía entonces la inicialmente yo no podía descubrir el funcionamiento de ciertos órganos en los humanos porque pues ay venga tráigame a este niño y yo lo abro para saber cómo funciona la medicina empezamos a utilizarla muchos órganos análogos y empezamos a ver en los animales como en los animales no nos dolía tanto empezamos a hacer disección y desertación de la función que tenían los animales y empezamos a comparar a con lo humano entonces aquí vemos el brazo aquí vemos el cubito y el radio y aquí vemos en cada uno cómo son cada uno y así empezamos a estudiar ya después empezaron a utilizarse colonos muertos empezaron a ver las analogías fue evolucionando pero inicialmente se estudiaba el funcionamiento del hombre a partir de ver cómo funcionaba en los animales ¿quedamos claro? sí señor sí señor sí señor ok posteriormente comenzamos a mirar los órganos transitorios los órganos transitorios son los que se desarrollan completamente y cumplen su función y desaparecen algo que conocemos muy muy es el cordón umbilical ¿por qué? porque por el cordón umbilical es por donde el feto no respira pero ya cuando nace y activa los pulmones este cordón umbilical se desaparece lo cortan se seca y se cae que es nuestro ombligo lo mismo las membranas fetales y hay en el corazón un agujero que se llama el agujero oval que cuando estamos nosotros dentro de la madre ese agujero se mantiene es una comunicación que hay de ventrícula ventrícula y de aurícula aurícula pero el momento que se nace se cierra y ya se crea el septum para separar muchos niños se conservan ese agujero oval y son niños que no superan los 10 días de nacido mi hermana Carmenza que es mi tercer pues era la tercera en el orden de nacimiento nosotros éramos cuatro quedamos tres ella nació con ese problema conservó el agujero oval y murió ella murió por ese no se pudo cerrar el agujero oval estamos hablando en la década de 1984 no había la tecnología ahora cuando nacen los niños conservan ese agujero oval y ya lo cierran ya han avanzado esos son los órganos transitorios hay otros órganos transitorios que se presentan por ejemplo en los anfibios la cola que la van perdiendo en el momento que va produciendo la metamorfosis cierto en los alevinos también se presenta el saco vitelino que se desaparece en el momento que se ha desarrollado hay órganos rudimentarios que se presentan a medida de la evolución en el caso de nosotros tenemos la muela del cuicio y en el coxis donde queda donde debía haber quedado o existido nuestra extensión de las cocidas de la cola cierto si usted mira son muy pocos los animales que no poseen extensión de las cocidas o la famosa cola si porque todos tenemos cola pero la extensión es la que nos diferencia nosotros presentamos eso en ciertos animales se presenta el timo el timo es una glándula que se presenta en la parte inferior hay algunos animales que ya lo perdieron entonces esos son los órganos rudimentarios que a medida que se ha evolucionado se va perdiendo y ya alguno ya no lo presenta por ejemplo en las aves ya no hay timo las aves no tienen vejiga cierto se han perdido ese proceso en las aves para que tengamos así fue que fuimos aprendiendo fuimos conociendo la anatomía a nivel que se fue pasando hasta ahí vamos bien estoy hablando muy rápido hago una pausa tomo agüita chicos no profe así como va no profe va bien es mejor en la presencial va a ver que nosotros nos volvemos a ver conmigo ustedes tienen clase de 18 pero conmigo me ven al 26 una clase de 7 a 9 y la otra de 11 a 1 el pleno a la tos les va a dar hambre se me van a esmayar listo hasta ahí vamos bien sí señor bueno entonces adicionalmente aquí yo les puse anatomía del conecto no se las voy a explicar no se las voy a preguntar sino para que ustedes vean les voy a abrir la idea cuál es la idea el ejercicio que queremos hacer en este proceso es que ustedes puedan tener informaciones aquí tenemos el conejo el conejo esto esto es de mi libro cierto yo lo que quiero es que ustedes lleguen a poder obtener también su información si alguno quiere hacer esto no en dibujo sino ya real comenzar a tomar los datos esto es lo que vamos nosotros a hacer una segunda práctica hacer esto miren que ustedes puedan determinar yo les pongo el ejemplo pero vamos a trabajar con otras especies con pollos y todo para que ustedes puedan obtener eso miren acá está el pulmón para que ustedes lo puedan ver acá está el aparato reproductor y hablamos de todo lo que tiene que ver con con los conejos esto es para que puedan ustedes obtener acá están todos miren las preñeces lo que hemos tenido es donde se aplica ok seguimos con el siguiente tema se llama planos topográficos entonces yo les decía que los planos topográficos es como la dirección que yo voy a tener y esto sí es muy importante porque en la práctica necesitamos determinar esta ubicación entonces los términos topográficos se emplean para precisar posiciones o direcciones de ciertas partes de los órganos y poder dar una referencia de posición relativamente no absoluta pero sí muy cerca a la realidad del animal que podamos tener entonces nosotros cuando yo le diga craneal estoy hablando que vamos hacia la cabeza entonces le digo Angie vaya donde el animal hacia la parte craneal entonces ella dice craneal y ella se dirige hacia la cabeza haga la incisión hacia la parte craneal entonces ella coge el bisturí hacia la parte craneal cuando yo le diga caudal estoy hablando de la cola entonces le digo haga la incisión hacia la parte caudal entonces ella dirige el bisturí hacia la parte atrás del animal no que yo le diga caudal y lo tire hacia adelante pronto estamos cortando mal cuando yo hablo de frontal es la parte vertical que divide la parte la en dos porciones anatómicas al animal dorsal y ventral entonces cuando yo me ubico en la parte craneal y miro de frente al animal ¿me están viendo? ¿me ven a mí? sí señor entonces yo miro al animal de frente y aparto al animal una parte superior que se llama dorsal y una parte ventral que es la parte entonces la ventral es lo que más se aleja o se acerca a la parte animal o hacia el suelo y la dorsal es lo que más se aleja del suelo o lo que más se acerca a la parte de la columna entonces si lo vamos a mirar en ese orden de ideas en este dibujo entonces hablamos craneal caudal dorsal sería acá y ventral sería acá ¿cierto? póngale la vacuna al animal en la parte dorsal entonces ya sabe automáticamente que es en esta parte se pone intramuscular en la parte en la pierna en la parte caudal ah caudal yo no me voy a venir para acá yo iba a venir para acá saque la sangre en la parte craneal ah en la parte de acá yo no me digo acá la sangre aquí quedó claro dorsal ventral craneal y caudal sí señor sí señor bueno entonces en este vamos a ver esto es dorsal ¿cierto? aquí sería dorsal esto sería dorsal esto sería ventral ¿cierto? estamos mirando craneal en la parte más adelante ventral en la parte de abajo caudal en la parte más abajo otro término que tenemos es lateral y medial lateral es lo que queda hacia afuera esto es lateral esto sería lateral esto sería y medial lo que está cerca de la línea media o lo que llamamos aquí en la parte interna entonces si yo paso una línea en la mitad esto sería medial y esto sería lateral entonces lo marrol sería lateral y todo lo blanco es lo medial ya entonces ya sabemos dorsal ventral craneal caudal lateral y medial entonces por ejemplo si yo voy a poner una inyección intramuscular le digo es en la parte posterior o o caudal lateral de la pierna ah entonces me voy para atrás porque es caudal y lateral de la pierna ah es aquí ay aquí pongo la inyección tan chévere hasta ahí vamos bien si señor bueno cuando hablamos ahora en el ojo que es la parte medial y lateral entonces la parte lateral es lo que se si tengo acá el ojo es lo que se me aleja de la nariz la lateral y lo que se me acerca a la nariz es la medial entonces me están viendo el ojo esto que sería medial muy bien y esto sería lateral si se da cuenta medial y lateral aquí tiene el hocico esto sería medial y esto sería lateral en este caso medial sería lo que se acerca a la nariz y lateral lo que se nos aleja de la nariz entendimos si señor bueno aquí la definición de dorsal ventral craneal caudal todo esto lo tienen ahí eso es la parte que estamos diciendo entonces ahora vamos a hablar de proximal y distal entonces contextualicemos ya sabemos que es craneal que es caudal que es dorsal que es ventral que es medial que es lateral ahora vamos a hablar proximal y distal en los huesos largos nosotros lo que hacemos es saber que es proximal proximal en los huesos largos es lo que más se me acerca al cuerpo del animal eso se llama proximal y distal es lo que más se me aleja eso significa que las falanges están distal del cuerpo y lo que es la cabeza troquear del femur del perdón del cúbito ¿cierto? es como en cada división del hueso la última división es la distal y la que está más arriba es la proximal exactamente lo más cerca al cuerpo es la proximal y lo que más está lejos es la distal entonces aquí estamos mirando mire esto es lo más proximal que es cerca al cuerpo esto sería distal aquí lo estamos mirando este es el femur mire el femur del perro aquí tenemos la cadera la cola mire cómo se ve este es un animal completo este es el animal lingüoso tenemos otra ubicación que es la cubital hay a veces que llamamos por la parte del hueso entonces aquí está el cúbito y aquí está el rabio cubital y radial tenemos tibia y peronil entonces el peronil es el chiquito que está acá y la tibia es estelar que es lo que normalmente se puede en el peronil la tibia a los jugadores de fútbol lo tenemos también entonces decimos decimos tibial pero peroneal también podemos denominar la ubicación por el huevo por el hueso que esté mirando bueno acá hay la definición que es proximal radial cubital tibial y peroneal ahora vamos a hablar de palmar y planta entonces contextualicemos dorsal arriba ventral abajo anterior anterior o craneal caudal o posterior medial lateral cierto tibia perdón perdón cúbito y radio proximal y distal distal es acá distal y proximal ahora vamos a hablar de plantar y palmar palmar tiene que ver con el miembro con el miembro craneal el palmar la mano y el plantar es con la parte posterior entonces miremos entonces como esto es la mano decimos que es palmar y la parte posterior es plantar porque va con los pies de la planta del pie tenemos cortes diferentes entonces tenemos el que va por toda la mitad que se llama el plano medio y hay uno que va paralelo al medial que se llama cortes sagintal cortes sagintal profe me podría repetir es que no se escuchó muy bien está viendo la botella la bote ah si 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 yo la aparto por la mitad se llama plano medial o medio o mediano pero si yo no lo hago el corte por la mitad sino aquí por un lado por un ladito como vemos acá sin salirnos del animal es decir si yo hago el corte acá y el otro lo hago acá le digo sagitar porque no está porque no está en la mitad pero me es una proporción paralela a la longitudinal ¿sí entienden? sí bueno seguimos paramos entonces acuérdese que nosotros si lo pasamos por la mitad del longitudinal pero si está paralelo a la longitudinal esto le llamamos sagital mire aquí este sería el corte longitudinal y este sería el sagital ahora vamos a hablar del corte transversal corte transversal es perpendicular al longitudinal entonces si el me están viendo la botella es así transversal sería así como lo vemos acá mira acá el transversal de la pierna del cuerpo yo si quisiera decir y podría hacer uno acá mire el corte exágil el corte transversal si el longitudinal yo lo parto de la mitad por acá mire que es perpendicular siempre va a ser perpendicular al longitudinal ahí se lo tenemos chicos como me repite que fue lo que usted dijo ahorita que no le escuché muy bien el corte transversal siempre va a ser perpendicular al longitudinal el longitudinal parte por la mitad al animal el transversal lo que lo hace es atravesarlo horizontalmente no vertical profe pero yo veo que aquí está vertical sí pero es que este animal está en cuatro y estamos viéndolo de lado si yo lo viera de frente lo vería así y aquí sería el corte por la mitad aquí sería el corte en la mitad aquí estamos viendo cortes transversos mire seguimos haciendo cortes transversos hasta ahí bien preguntas no profe todo bien bueno y el último tema que vamos a ver morfo es más es medidas zoométricas porque en la próxima clase vamos a ver osteología y vamos a ver medidas zoométricas para qué me sirven las medidas zoométricas las medidas zoométricas estudian la forma del animal mediante la misión corporal concreta y permite cuantificar la conformación corporal del animal y nos puede hacer conocer capacidades productivas de una raza o su inclinación hacia determinada producción entonces aquí ya voy a medir ¿cierto? entonces ¿qué medimos? altura longitud anchura y perímetro entonces la altura me va a decir la alzada la longitud y la anchura y el perímetro me va a dar medidas entonces vamos a hablar de qué son las medidas que vamos a tener entonces y esto lo va a decir vamos a campo y hacemos todas estas medidas porque ustedes tienen que ustedes van a aprender ahí muestra a ver déjenme mirar aquí miércoles hola vecino amor amor ustedes tienen que hacer una actividad que es hacer pesaje hacer pesaje sin voy a subirse la de una pesaje sin ¿qué pasó? ¿qué pasó? hacer pesaje sin utilizar báscula a ver más asignatura determinación se llama determinación de peso con cinta métrica ¿cómo ustedes pueden determinar el peso de un bovino de un equino de un cerdo de un caprino sin tener báscula? ¿cómo yo puedo simplemente con esto de las medidas geométricas poder llegar a tener ese ese resultado? ¿es que es el taladro? ¿no? ¿es que es el taladro? ¿pero qué taladro se necesita? para la palabra ¿ah? ¿sí? mira a ver si se no se puede decir pero tiene que poner acuesta la cosa pero es que está todo tienes que sacar y buscar y sacarla bueno estáis cargando chicos están ahí conmigo espérenme en un segundo regálenme en un segundo por favor chicos regálenme en un segundo por favor sí tranquilo profe sí tranquilo profe chau 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 Gracias. 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 Hola, chicos. Gracias. Qué pena. Bueno, ahorita les cargo el archivo porque no está. ¿Están ahí? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. No sé por qué no voy a recargar el archivo. Determinación. Ahora sí. Queda ahí. Bueno. Vamos mirando acá y mientras tanto, mientras carga. Entonces, de las medidas de altura que necesitamos se llama alzada. Entonces, cuando yo hago la medida de altura, el nombre es alzada. Entonces, es la distancia perpendicular que se hace del suelo hasta la cruz. Eso se llama la alzada. La alzada nos indica el tamaño del animal. Nosotros normalmente creemos que debemos medir de la cabeza al piso del animal y no. Nosotros, la alzada va de la cruz, que es este punto, hasta el piso. Y esto es la alzada del animal. Porque todo el mundo piensa que la alzada es de aquí a acá. No, señor. La altura del animal se mira es en esto. Hasta ahí estamos bien. Bien. Y la medida de longitud son el punto de medida al de largo. Es decir, que va del pecho, que es la parte más anterior del animal o craneal, hasta la parte caudal. Esta es la longitud del animal. Normalmente debe formar un ángulo de noventa grados de la alzada. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, profe. El pecho, que es lo que miramos en los machos, es la distancia que hay de la cabeza, de la escápula a la escápula. Mira, este es el pecho, la altura del pecho. Esta es la longitud de la caña. Esta es la longitud de la cabeza, ¿cierto? Entonces, tenemos la anchura, la medida que es la longitud transversal. Es decir, cuando nosotros envolvemos todo el tórax y sabemos la anchura. El perímetro de ciertas corporaciones, pues miremos. Entonces, la anchura, esta es la longitud que decíamos del animal. Mira, esta es la, la altura del pecho es solamente, es decir, si nosotros vamos a mirar la alzada, la alzada sería de la cruz al piso. Pero lo que va correspondiente del tronco es lo que llamamos la altura del pecho. Pero cuando le damos la vuelta completa, llamamos la anchura del pecho, ¿cierto? Tenemos el perímetro torácico, tenemos el perímetro de la caña, de la mano, ¿cierto? Todo esto nos va a indicar características importantes en cada especie. Por ejemplo, si es un animal de carne, nosotros buscamos una anchura bastante amplia de pecho. Pero si buscamos un animal de leche, buscamos la anchura que sea en el tren posterior, que sea bien amplia. Entonces, tenemos la altura de cadera, el ancho de cadera es lo que nosotros buscamos en las hembras, para que puedan parir bien. Tenemos la altura del ancada, que es la parte posterior, esta es la altura del ancada. Esta es la altura. ¿Para quién me sirve la altura del ancada? ¿Quién me dice? ¿Para qué yo miro? ¿Para qué sirve la altura de qué, profe? De la ancada. La ancada es aquí, la parte de atrás. ¿Para qué yo miro esto? La altura del ancada va de aquí a acá. ¿Para qué me sirve? De pronto, como para según el peso que él vaya a llevar o algo así. Bueno, casi va bien. Si es una hembra, para mirar que tenga un buen tren posterior, es decir, esta parte sea gruesa para que cuando el macho la monte no se dañe. Por ejemplo, si es un cerdo, para mirar el jamón, porque este es el jamón. ¿Cierto? ¿Cierto? Si es un animal de ceba, para mirar la carne que me produce este músculo, que son las chatas. ¿Sí me hago entender? Para eso nosotros miramos cada uno, eso se llama la altura de la ancada, la altura de la cruz, el ancho del hombro, la longitud del tronco, ¿cierto? El perímetro abdominal, la cruz, la distancia de ojo a ojo, el largo de la cabeza, la circunferencia de la cola. Todo esto son medidas que ustedes, en el momento que están haciendo el análisis, les va a servir en la vida profesional para que puedan determinar y decir, mire, esto sirve, esto no sirve. Entonces, muchas veces usted puede ver un animal muy bonito, pero usted simplemente va y mira y hace esta medida de este perro y usted ve que tiene un lado más ancho que el otro o no le da, puede ser muy bonito, pero no da la altura que usted necesita. Y que usted sepa que quiere un animal táparo, bueno, si lo quiere mascota, sí, un táparo, es que son lo que llamamos enanos. Entonces, mira, vamos a hacer un ejercicio. Comencemos con Angie. Angie, de la primera línea. Angie. 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 Angie está o se me fue? Sí, como que la sacó el internet, profe. Ah, bueno, entonces, Fabián José. Fabián. Señor. De la primera hilera, entre el uno, el dos y el tres, ¿cuál animal escogería para carne? Cogería el uno. ¿Por qué? Porque es el que va más gordito, bro. No, pero es que yo en carne, ¿qué busco? Altura y calzón, que es esto, mire. Este está con lavadera, mira. Yo escogería el tres, mire, el calzón tan bonito, el músculo que se ve acá. Y es más alto que todos. Y adicionalmente, mire, el miembro que me está formando acá. ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasa con este? Es muy pequeño, mire, muy bajito, muy compacto y no tiene calzón. Es decir, no tiene nalga. A ver, usted mismo, de la segunda línea, ¿cuál escogería para leche? Entre el cuatro, cinco y seis, ¿cuál escogería para leche? Yo, profe. Sí, ¿usted? Cuatro, cinco y seis. No, profe, escogería el cuatro. ¿Por qué? El mejor de leche es el seis. Porque es el que tiene, mire, las piernas son más delgadas. Y si yo pongo una ure grande, no me va a arrastrar. Mientras que la ure grande en este me arrastra. Miren que todos, este no lo escoco porque tiene calzón. Este es más de tensencia de carne. Uno, este es más alzada. Es decir, la ure cuando se me hincha de leche, no se me va a arrastrar. Y segundo, la longitud. Es decir, la distancia de acá a acá es mucho más larga que este. Es decir, esta vaca es más lechera, va a producir crías mejor y va a tener una inserción de ure mucho mejor. ¿Sí entendieron? Eso a simple ojo usted no lo entiende. Para eso están las medidas. Entonces, cuando yo hago la medida de la longitud, de la cadera, del ligamento, de la altura. Ah, claro. Mire que esta tiene pata más gruesa y esta es más delgada. Ah, esta es de carne. Esta es de leche. Mire que esta es mucho más larga que esta. Ah, claro, profe, usted sí está. Bueno, vamos a darle la oportunidad de nuevo a Fabián. El número siete, ¿para qué me lo ponen? ¿Leche o carne? Doble propósito. Será la vencida. La número siete, ¿me la ponen carne o en leche? Profe, ¿puedo opinar? Sí, claro, Paola. Yo diría que para las dos. ¿Por qué? La acabaron de salvar. Muy bien. Hay doble propósito, profe, por eso. Este es doble propósito. Mire que tiene un calzón y tiene una altura para inserción. Pero si usted se da cuenta, es delgada, ¿cierto? Este es una doble propósito. Muy bien, la acabaron de salvar. Muy bien, bien, Paola. ¿Tiene ganado? Mi abuela es la que tiene ganado en la finca. Ah, bueno. Dígale a la abuela. Profe, que esa vaca pequeña entonces toca venderla porque no sirve para nada. Señora, señor. Esa vaca pequeña hay que venderla. Sí, claro, total. Tiene toda la razón. Miren que les voy a contar una historia que no es lejos de la mentira. Imagínate que a mí me tocó con don Alvaro, don Alfonso, perdón, don Alfonso Medina. Me contrató, ay, doctor, es que quiero que me haga un análisis de mi ato. Es que no estoy ganando plata y yo tengo doscientas vacas. Yo, ah, bueno, sí, señor. Entonces, yo lo primero que hice fue conseguir un cartabón. Un cartabón es con lo que trabajan las, las modistas. Entonces, me conseguí un cartabón y el abuelo me miraba. Dice, ¿para qué compra el cartabón? Dice, yo le diré, ¿para qué? Cogí mi tabla que siempre cargo, hojitas. Y nos fuimos. Dije, bueno, ponga la atención. Vamos a hacer este análisis de las doscientas vacas. Todos los días, durante una semana, yo le voy a analizar cuarenta y yo le voy a dar categoría. Ustedes me van a decir la fecha de nacimiento y yo le digo si es verde o es rojo. Y así fue. No, que estaba acá, nació tal, tal, medida, verde, rojo, verde, rojo. Y así. Cuando finalizamos, el sábado nos encontramos con don Alfonso, don Álvaro. Ahí era Álvaro, Álvaro Medina. Era Álvaro Medina, no era Alfonso. Bueno, no todo el mundo le decía el señor Medina. El señor Medina, nos encontramos. Y yo le dije, miren, usted sabe por qué está perdiendo. Dijo, no, no sé por qué. Dijo, porque usted lo que tiene es un mierdero. ¿Cómo así, doctor? Dije, sí, señor. Tiene doscientas vacas y debe vender doscientas una. Dijo, ¿cómo así? Dijo, porque claro, son vacas lecheras las que usted tiene mayores. Por ejemplo, toda vaca que tiene más de doce años, la debemos eliminar. Pero no es que me están produciendo esas de doce años cinco litros. Y yo le dije, ¿y usted para qué quiere vacas de doce años con cinco litros? Y esas vacas son de diez litros y se están produciendo cinco. Esas salen todas. De un zaporrón, treinta y siete salieron. Dijo, y empecé a medirle. Dije, mire, este animal. Ay, es que esa fue la que, la vaca que yo le regalé a mi hija cuando tenía quince años. Y no, esta vaca no sirve nada. Si usted mira la longitud, no le va a dar cría. Y nosotros mirábamos de isquion a isquion, no hay la amplitud para parir. Y ellas tenían abortos, estaban muriendo porque quedaban en los partos. En conclusión, con las medidas, yo le demostré al señor. Y el señor, con lo que vendió a cuchillo, se compró animales muy buenos. Ahoritica el que vaya para la zona guarentina, no sé si el señor se murió, porque eso fue en el año noventa y ocho, imagínese. No sé si está vivo todavía, lo mató el COVID, pero para entonces, junto con los aguilares, era uno de los que tenía el ganado de exposición más bonito. Pero porque me escuchó y pues obviamente después comenzó a comprar de raza, no empezó a encariñarse. Nosotros, el peor error que hacemos como profesionales, es encariñarnos con los animales. Es cierto, y ustedes estudian la anatomía y la morfofisiología, es para saber cómo funciona, pero también es para que podamos tener la rentabilidad. Yo no me puedo encariñar con un animal de, ay, tan bonito, mi pepita. Si mi pepita no pare, si mi pepita no produce leche. Si es mi cerdita, es que es mi pepapín. Pues, téngala de mascota y no diga que usted es ganadera o es porcicultora. Ay, tengo pollitos, pero me da pena matarlos. No, tenemos que tener conscientes porque esto es una industria. No es que ustedes sean crueles. Démosle las mejores condiciones y lo poco que, o lo mucho, lo poco que vayan a vivir los animales, y démosle ese estatus de bienestar al animal. Bueno, aquí vemos las aves con todas las partes para que ustedes la analicen. Otra vez están los conejos, aquí las partes del animal del conejo. Pregunta, chicos. No, no se me cargó, chicos. No, profe, por el momento nada. Señor. Vamos bien, vamos bien. Ok, por favor, analicen ahí. Aquí, la otra semana vamos, bueno, otra menos de 15 días, vamos a ver en clase de osteología, vamos a ver cómo se determina. Le voy a dar las indicaciones de la práctica. Van a tener que sacar huesos, van a tener que hacer algunas actividades, algunos van a hacer unas, yo les voy a explicar. Entonces, vamos a trabajar en osteología. Algo muy bonito que quiero que ustedes vayan viendo de la relación de los músculos con carne, ¿cierto? Quiero que ustedes vayan teniendo en cuenta, por ejemplo, dependiendo del corte del animal, sabemos que, por ejemplo, el número uno es, se llama la nalga de adentro, la nalga de afuera, pero si ustedes van a mirar acá, en la, en esta diapositiva, van a ver que la nalga de adentro nos da el gracis, santori y aductor. Entonces, lo que nos venden a nosotros de nalga de adentro, que es el corte, pues, están formados por estos tres músculos. Por ejemplo, muéstrale, llamamos un corte con la bola. Por ejemplo, la bola del lomo es el cuadro sufemoral, ¿cierto? Lo que llamamos la tortuguita es el gastroesémico. Y así sucesivamente los diferentes cortes, ¿cierto? La paleta, por ejemplo, la paleta está formada por el supraespinoso. La carcasa de la paleta está formada por el trince brachial. Para que ustedes vean los cortes que existen, que le venden a usted, ¿por qué músculo? Entonces, aquí es esa relación que van a existir. Adicionalmente, también está la relación de los músculos con los cortes senocerdos. En la pieza, miren, entonces, aquí están los coditos, el tocino. Lo mismo, miren, el tocino está formado por el tejido graso, el sodomillo está por el subrarrenal, el límbico, el poas mayor, ¿sí? Entonces, para que ustedes puedan tener cada uno, por ejemplo, la paleta. Miren cuál es el corte de la paleta, ¿cierto? ¿Cuál es la panceta? Este corte de la panceta es espectacular. Que es el oblico, el recto y el cerrato. Esa panceta es de los cortes más exquisitos y más deliciosos que existen en el cerdo. Entonces, para que ustedes vayan consultando. Tanto nutrición como morfofisiología son temas muy complejos, son bastantes. Le lo cierro acá. Son largos, son complejos. Necesito que ustedes profundicen. Ahí está el material, lean. Lleguenme con muchas preguntas para aclararles. Porque a mí no me gusta estar ahí leyendo y hablando. Yo prefiero que, ay, profe, yo leí esto. Tal cosa, explíquenme, pan. Porque la teoría ya está ahí. Ustedes ya la pueden leer. Yo quiero profundizar a partir de lo que ustedes puedan dar. Pregunta, chicos. Profe, una pregunta no relacionada con el cerdo, pero sí, o sea, ¿por qué un chivo puede matar a un toro? ¿Por qué un chivo puede matar a un toro? Sencillo. Ustedes saben la historia de David y Goliat. No. Bueno, es el mismo principio. Entre el animal sea más grande, pierde agilidad. El bovino es muy grande. Él no es muy rápido. El chivo es más rápido. Uno. Dos. Lo que usted dice, los chivos, que son los caprinos, los segmentos cornuales, es decir, los cuernos, están genéticamente evolucionados para soportar grandes presiones de fuerza. Entonces, el cuerno puede funcionar como un arma letal. Como ellos están acostumbrados, esto es que los chivos siempre vienen y golpean. Y ellos están ya genéticamente. Entonces, con solo una hasta así de pequeña, así de pequeña, y la fuerza con la que va puede atravesar. Y como es ágil, le dan en la estacada. Ahora, imagínense que yo me caí de 20 centímetros y me partí la cabeza del peronino, 20 centímetros. Pero me caí de un tercer piso y tuve un rasguño. Porque no es el tamaño, sino el punto. Entonces, un carnero no siempre mata a un toro. Lo que pasa es que porque, como queda más abajo de la línea longitudinal de él y tiene puyas, fácilmente puede clavárselo en el articular o en el corazón y matarlo. Entonces, es eso, por la habilidad. Pero ellos no son enemigos. Y es que a veces están como creciendo. Pues, en la edad, en lo que yo llevo, yo nunca he visto que un chivo haya matado a un bovino. Sí he escuchado y sí he visto muerto, pero con que yo haya sido testigo, no. Pero sí he escuchado eso. Especialmente cuando los chivos están completos y están una hembra en celo, pasa eso. Listo, ¿qué otra pregunta tienen? Así que, la gente, la gente de mi pueblo. Bueno, por el momento nada. Señor. Señor. ¿Me escuchan? Sí, señor. Bueno, ¿algo más? Voy a explicarle el último tema para irnos. Que tiene que ver con... Sí. Que tiene que ver mucho con... Espérame un segundo. Tiene que ver con la sustentación que ustedes van a hacer. Con la sustentación que ustedes van a hacer. Que ustedes van a hacer este semestre. Bueno, voy a adelantar todo hacia este punto. Ah, no están viendo mi pantalla, ¿cierto? No, profe, no la estamos viendo. Bueno, listo. Esto es muy importante que les quede claro, chicos, es lo de la sustentación de ustedes de este semestre en la presentación general de proyectos. Muy claro, y ustedes, se lo voy a repetir, esto es la contextualización de todos los días. Entonces, ustedes están en un proceso pedagógico, el cual usted tiene un problema y eso lo forma un proyecto. Espérame un segundo, por favor. Se escucha. De ese proyecto y de ese problema, ustedes tienen un proyecto transversal en cada semestre, ¿cierto? Pero todo ese proyecto, aparte, aparece una materia prima. Por ahí me han dicho la sabi, la yuca, y ese proyecto. Entonces, no, es que yo quiero hacer alimento para animales a partir de la yuca. Pero, básicamente, todos tienen una materia prima, ¿cierto? A esa materia prima le van a aplicar un proceso de transformación. Es decir, le vamos a dar un valor agregado, ya sea en poscosecha, o sea, un valor agregado en la transformación. Llámese lo que se llame, harina, pasta, lo que sea, va a producir un subproducto. Y ese subproducto se llama frecho, torsa, licidad, harina, casca, residuos, lo que sea. Nosotros podemos hacer nuestra correlación con las competencias, sea con la materia prima, con el valor agregado, o lo que nos sobra. Por eso le digo que la primera actividad de nutrición, necesito que miremos los rendimientos de la cáscara, de la hoja, de la pulpa, de la semilla, para saber qué podemos utilizar. Por eso lo volvamos a volver en harina, a ver qué producto podemos. A partir de eso, que nosotros no utilizamos, tenemos un producto final. Y eso es lo que nosotros correlacionamos con la competencia. Es decir, ustedes, en la sustentación del proyecto, lo que van a hacer, ustedes tienen las cinco materias, nutrición, morfo, atención a la salud, sistema de rumiantes, y transacciones comerciales, ¿cierto? Ustedes, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo, toman su materia prima. Ustedes solo van a presentar una diapositiva por cada materia. En el caso, la primera que van a presentar es nutrición. Entonces, la nutrición, ¿qué producto hicieron con su materia prima? No, acá te ponen en eso los rendimientos que le dio la ESA. Miren, a ver si hicieron un encilaje, si hicieron una pasta, si hicieron un concentrado, si hicieron una sal, si hicieron un alimento. Ah, listo. En la segunda diapositiva, van a hacer con esa materia prima, ¿qué cambios pueden producirse en el animal? Ah, no, es que si yo utilizo la hoja de yuca, me intoxica al animal. Pero, si yo utilizo la yuca en harina, me hace ganar ganancia de peso. Ah, si están entendiendo. Esta es la diapositiva número uno, y esta es la diapositiva número dos. La diapositiva tres. ¿Sí le sirvió vecina? En la atención de la salud, ¿cómo utilizo, cómo utilizo esa materia prima para la parte sanitaria? Por ejemplo, yo pienso que el helado a la hoja de vera sirve mucho como protector de mucosa, para cicatrices, ¿cierto? No significa, yo sé que en nutrición y hemofisiología todos van a tener, pero de pronto alguno, no puede decir, no, no tiene ninguna utilización sanitaria, válido, dependiendo de la materia prima. Lo mismo, el sistema de rumiantes, puede ser, se puede utilizar o no se puede utilizar en los rumiantes, ¿cierto? Y en transacciones comerciales, ¿qué tipo de empresas yo tengo que crear para poder comercializar ese proyecto? ¿Se les quedó claro las cinco diapositivas? Sí, señor, ahí vamos. Eso es lo que van a presentar en la presentación del proyecto, que es el once de junio. Bueno, chicos, no siendo más, eso era lo que tenía para hoy, quiero que escucharlos, que me cuenten que cómo les ha parecido, que quieren saber más, nos vamos a ver el veintiséis, vamos a profundizar. ¿Qué preguntas tienen? No, profe, pues hasta el momento todo entendido. Entendido, buenas y menos. ¿Qué más dicen? Profe, pues, se nota que va a ser muy interesante y muy dinámico. No le escucho. Se nota que va a ser muy interesante y muy dinámico. Ah, gracias, sí, sí, es que qué pena, es que después del COVID estoy como sordo, esta mañana tampoco escuchaste, estoy quedando como sordo, de la congestión que estoy todavía congestionado. La idea, imagínate que tengo una responsabilidad grande, tengo los dos, las dos competencias más importantes en la parte pecuaria. Primero, enseñarles cómo funciona un animal por dentro y segundo, cómo nutrirlo. Son las dos partes más importantes en el desarrollo. No estoy diciendo que las otras no sean importantes, lo que pasa es que son muy importantes y yo quiero que ustedes lleven esa información y la tengan clara. Que yo les diga, oiga, ¿será que le damos carne asada a démosle un pedacito de carne asada a la vaca? O sea, me diga, no, 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 profe, ¿cómo? Si él es un rumiante, él asimila mejor la celulosa. Ay, qué chévere. Entonces, la carne, ¿a quién se la damos? Démosle a los carnívoros o a los omnívoros por esto y por esto, porque ellos producen esto. Ah, entonces, eso es muy importante. Vamos a jugar a un principio. No hay preguntas boas y no hay boas que no me van a preguntar. Y esa es culpa de ustedes si no me preguntan y se van con una duda. No hay preguntas boas. Si me preguntan la misma pregunta tres veces, yo les, yo les se la explico cinco. Si me la preguntan cinco, yo se las explico nueve. No importa las veces que sea necesario, pero deben irse entendiendo para que yo en cinco, diez años me la encuentre y no digan, ay, ese fue estudiante suyo, ese no sabe ni siquiera. Le dice uno que vaya a mí de el calzón y vayas y lo que hace es traerse los calzones de él o que le dice uno vaya, póngale una inyección en el tren posterior y va y lo mete en el ojo. Es lo que yo quiero que ustedes tengan claro que si van a sufrir, sí, van a sacar huesos, van a conseguir órganos, vamos a, van a aprender a hacer actividades muy importantes en el desarrollo de ustedes y cuando pasen a especie menores van a aprender cosas muy bonitas para su ejercicio. No sé si alguien más quiera decir algo. No sé si reclamo, profe, ¿dónde? No, profe, Bien, muchas gracias. Excelente. Espero que le haya servido, chicos, entonces, como dijo. Yo le quiero preguntar algo, pero no es nada del tema que vimos hoy. No importa, yo le respondo. Profesor, es que tengo una inquietud, quiero saber esto, el sábado, el próximo, casi que tenemos ya presencial, que es el próximo sábado, tenemos que llevar la camisa de la UIS. Mejor. Es que solamente tenemos la camisa manga larga. Sí, tenemos la camisa manga larga, no pasa nada, profesor. No, nada, yo nunca le he dicho que vayan con corta o larga, lo que pasa es que la manga larga. No, sino que es que tenemos uno que es un bus o algo así, que hay un polo, entonces, nosotros por ahora tenemos uno. No pasa nada, no pasa nada. Por tanto, identificarnos. Ustedes se dan cuenta, yo siempre tengo manga larga, yo no tengo manga corta. Me parece que hay algunos que les incomoda la manga larga en salón, está bien. Yo siempre utilizo manga larga porque no me quiero quemar y más cuando vamos al campo, ustedes saben que esto es bendito, ¿cierto? Les voy comentando, estoy, estoy mirando a ver si hacemos una transferencia y podemos ir a Manizales a un intercambio. No, solo les estoy comentando, todavía no es seguro porque ya hice la solicitud a la Universidad de Caldas a ver si nos reciben para que vayamos a un intercambio de cinco días y pues conozcan todas las producciones de alta montaña, lechería, piscicultura, el manejo de hongos, el manejo de viveros, para que ustedes puedan decir, conocimos vacas de 40 litros, unas ubras que voy más grandes que las tetas de... ¿sabes, profe, que eso sería muy bueno porque nosotros en el medio pues de todo lo virtual y eso, yo sentía que no estabas aprendiendo nada. No, no, pero es que... Y después de que vimos la práctica y todo eso, y eso que nosotros estando allá decíamos, pero pues no estuvo tan buena la práctica, pero a mí, yo sentía que la práctica había sido muy buena porque uno ve cosas que por acá no. Sí, claro. Y eso que fuimos a Vélez. ¿Fueron a Vélez? Ah, sí, claro. ¿Cuándo fueron con Jonifer? Sí, señor. Por eso, imagínense. ¿Dueles allí nomás? Sí, no. Lo que pasa es que entiéndame que estuvimos... Normalmente nosotros tenemos la costumbre de viajar, nosotros hemos viajado Manizales, Medellín, Bogotá, Santa Marta, Cartagena, para que ustedes tengan mucha biodiversidad, ustedes hagan eventos. No es obligatorio, no se asuste, pero sí es una inversión que el que vaya no se va a arrepentir. Claro, en mi materia el que vaya, pero le doy. El que no va, no pasa nada. Mire que en ningún momento hay porcentajes. Ah, no fue, pues le rajo. No, 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 no. Pero se lo juro que el que no ha ido se arrepiente cuando llegan las historias. Oiga, imagínense que conocimos esto, hicimos esto, no más, por ejemplo, ustedes, ¿a quién de ustedes ha volado cable vuelo? ¿Ninguno? No más. Yo. ¿Usted, en dónde voló cable vuelo? Medellín. Ah, pero Medellín es Chichi. Medellín es Chichi. El cable vuelo de Manizales. Entonces, allá el transporte de cable vuelo, allá se hace todo por cable vuelo. ¿Cuántos de ustedes se conocen, han visto el Nevado? ¿Cuántos de ustedes o han visto nieve? Por ejemplo, entonces, cosas así que uno la ha visto por televisión, pero no personalmente. No más, en ir a otra tierra, ¿cierto? Algo chistoso que pasa siempre, y les comento, es que ¿a quién de ustedes no le gustan los fríjoles? ¿Cuántos de ustedes a todos les gustan los fríjoles? Sí, doña. Sí. Bueno, les comento que alguna vez a alguien no le gustan los fríjoles. Profe, a mí no me gustan los fríjoles. En Manizales que se comen fríjoles, y en Medellín se comen fríjoles. Fue a Manizales y fue la que más comió fríjoles. Y yo le dije, ¿usted no es que no le gustan los fríjoles? Les digo, es que los fríjoles de acá son ricos. Y yo le dije, pues, bueno, tuvo que ir a Manizales a comer fríjoles para que les gustara. Al siguiente semestre fuimos a intercambio a la Universidad de Antioquia y también a la cervecería Tres Cordilleras y fuimos a Noel y fuimos a Nacional de Chocolates y allá era desayuno, almuerzo y comida pedía fríjoles. Bueno, voy a decir el primer nombre para no chantar a la chica. Yo le decía, oiga, Jenny, ¿ustedes no es que le gustaban, no le gustaban los fríjoles porque le ponía peona? Dijo, no, pero es que estos fríjoles de Medellín son más ricos que los de Manizales. Dije, entonces, al fin le gustan, no, los de Medellín no es de Manizales y los de San Alberto, no. Entonces, lo mismo pasa. Uno a veces se ha restringido en cosas o no, o no seguir la corriente a esos locos que quieren que ustedes aprendan. Yo me creo uno de esos locos que quiero enseñarles más de lo que puedo dar. No sé si quieren decir algo antes de desearles y darles mi famoso despedida. ¿Algo más? No, pero yo creo que todo es muy claro. Bueno, entonces, señores, que Dios los bendiga, la Virgen nos proteja y recuerden, sigan siendo felices, Jaime les dice, nos vemos el 26, bueno, mentiras, nos vemos el próximo sábado a las 7 de la mañana porque yo soy el coordinador y yo voy a estar ahí pendiente cuando ustedes entren. Ojalá lleven los servicios, van a tener la visita de hoy en ocho de su coordinador, el doctor Carlos Aníbal y del subdirector, van a visitarlo, pasan y los saludan, no es que van a estar con ellos. ¿Listos, chicos? Entonces, que sigan siendo felices, Jaime les dice, chao, chao. Chao, chao. 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 Chao.